¡Mirá el show de goles! 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 ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del show de goles. ¡No puede ser! ¡Sí, sí puede ser! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Cuántas cosas pasaron! ¡Volvemos del receso! ¡Estuvimos casi un mes sin show de goles! ¡Pero vuelve para quedarse el show de goles! ¡Mirá el show de goles! ¡Hasta el clima cambió! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Han pasado muchas cosas! ¿Cuántas cosas vamos a analizar? Hubo Copa Chile por medio, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero una nueva fecha del fútbol chileno con un clásico decepcionante. Desde todo punto de vista fue un clásico decepcionante. Con un líder que se mantiene en la punta como Guachipato, pese a que no puedo ganar. ¡Nadie se lo explica! Con una universidad de Chile que... Yo le pregunté a Tito Aguad si él veía... Venía un partido de Guachipato de la U, dijo que uno de Guachipato. ¡No puede ser! Pero ahora me imagino que está contento con el tema. O quizá no, porque ha sido muy duro con Pellegrino. Ya vamos a hablar con Tito Aguad. Tenemos muchas cosas que conversar. En un nuevo capítulo del show de goles, vuelve el programa de los hinchas. Hay equipos con campañas muy, pero muy sorpresivas. Ha hecho una campaña notable con un equipo nuevo después de salvarse de milagro en el torreo anterior. Representando en la primera visión a la cuarta región en el tercer lugar de la tabla. Recibimos con un gran aplauso al contertudo... ...de Coquimbos Unidos, estamos considerando que tiene todavía Nébretla. ¡Enespos con un equipo! Bienvenida. ¡Venvenida! ¡Hachitito, miabs! ¡Presencia, presencia, presencia! ¡Dos, tres puntos! Es cosa de tiempo Me quería complejar Me quería complejar Lindo los colores Están mirando Una cosa Una semana más de triunfo Una semana más de grandes hazañas No solamente el puerto de Coquimbo Está feliz con este acontecimiento Mira, la cuarta región está feliz Los Vilo, Andacoyo, Valle de Elqui En Ovalle, en Niyapel Están todos felices También el Coquimbo es referente Aunque dice que el referente De la cuarta región Así que, mire, puta, bailamos hasta Feliz, viejo, feliz Pudo ser un chuta, perfectamente Perfecto, perfecto Mira, ¿qué más te puedo decir? Estamos ganando de visita Nos quieren... Hoy no, diga Me pasaron la cuenta con los amigos, compadre Este es como su stand-up comedy Lo dejo, ah No, bien, bien Adelante, adelante con su show Un equipito como Coquimbo Siendo de provincia Está haciendo una hazaña Y hay que darle énfasis Yo estoy feliz de representar a toda esa gente Del puerto de Coquimbo Gente sacrificada que sale de la mar Y se ha pescado sin escama Así que todos felices Felices, así que Felicitaciones también Al plantel de las damas Y la estamos agarrando Toda ella Oye, sí La estamos agarrando Fuera 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 No, compadre ¿Qué dije, güey? Venga Venga, le saco un candelín ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a Tito? ¿Cómo le va a Tito? Porque es el que además Más empapa el escudo con sus colores Pero gracias Viene que lindo, ah Segundo lugar de la tabla Pero esto podría cambiar En estricto rigor En su lugar Podría estar en el tercer lugar de la tabla Si es que le dan finalmente los puntos a Cobresal Hace mucho tiempo que no gana Es verdad que ha perdido poco Pero hace mucho que no gana Decepcionante rendimiento con Jolina Y no pudo ganar ante Colo Colo En un pálido partido Mucho tiempo con un futbolista más en la cancha Le damos la bienvenida al señor Mario Contertulio de la Universidad Católica Que está en la segunda posición por ahora del Torre ¿Y quién es? ¿Qué viene? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y pantalones blancos! ¡Vamos, vamos! El oficinista, Mario ¿Quién es la dos? ¿Quién es la dos? ¿Quién es el segundo? ¿Cuál es la sensación que está teniendo en este momento el hincha de la Católica? Como en la cuerda floja estamos Vienen los puntos Seguimos arriba Pero nos cuesta hacer goles Actuimos mejor atrás Pero nos está costando mucho ¿Pero está disconforte con el rendimiento del equipo o no? Sí, nos falta, nos falta mucho Empezamos bien Después empeoramos ¡Torre Conferro, corto! ¡Torre Conferro, corto! Nos falta mucho Nos cuesta mucho llegar al arco Oiga No fumo en Clásico, para nada Para la siesta Después de dormir la siesta Estaba para dormir la siesta en Clásico Bueno, adelante Mario, por favor Vamos a hablar de la Universidad Católica Con el 4, con el 4 El 2 ¿Qué pasa? Que lo molestan El 2 El 2 El 2 Tiene que presentarse bien Tiene que ser la muerte Tiene que ser la muerte Bueno, esto ha sido tetracampeón Como nosotros Así que hay que griten lo que quieran El 1 ha sido igual que nosotros tetracampeón El líder del fútbol chileno Tenía una gran oportunidad De todas formas de tirar la ventaja Nadie se le explica Las habían reado con Colo Colo Porque enfrentaba al colista del fútbol chileno No pudo ganar Pero cuando fue superado Sumó un punto que puede ser valioso Sigue siendo el puntero del fútbol chileno El recibimiento para Chucky El contertulio de Huachipato El líder del fútbol chileno ¡Vamos! Así es Huachipatito de mi vida Estamos punteros Exclusivos, únicos Exclusivos, exclusivos Somos el único Ven, nadie más allá de nosotros ¡Vamos Huachipato! ¡Vamos Huachipato! ¡Vamos Huachipato! Con Chucky, ¿cómo le va? Muy bien, Gonzalo Feliz Sensación rápida Porque No pudo con el colista Pero sigue siendo el líder del fútbol chileno Lo importante es que Antes del receso Estábamos con una garrapatita aquí Que era la Universidad Católica La sacamos Y hoy día estamos como exclusivos líderes del torneo Felices, obviamente Pero con cosas que se podría mejorar Obviamente en este Huachipato Llevamos 10 fechas Hay mucho que analizar, obviamente Y para mejorar también Si queremos quedarnos con la tercera Que es nuestra anhelada estrella Que esperamos todos los hinchas de Huachipato Voy a hacer un juego rápido Porque Es jornada de balance, yo diría Ya tenemos 10 fechas Entonces le voy a preguntar a cada uno de los contactivos El mejor jugador de su equipo En estas 10 fechas Para usted Altamirano Altamirano El monito de la vena Aravena Echeverría Echeverría Pato Rubio Pato Rubio Para May Michael Fuentes siempre Fuentes Para Sofía Diego Coelho Diego Coelho César César Pérez César Pérez Anda muy bien El mejor en estas 10 fechas Difícil, pero sí Rodrigo Holgado Holgado Lo mejor Tito Aguad Sí, ya sabes Alegrino Saldivia Cortés Cortés Parejito Leandro Requena Juan Jaime Jaime Difícil, pero yo no en zapato Mira Chuqui Uribe El Chuqui Uribe Ignacio Nacho González Nacho González Bien 10 fechas Ya tenemos algunas tendencias Vamos a revisar Toda la fecha en detalle Pero nos vamos a la zona mixta Porque ahí está Keryn Con los comentarios de la gente Y como siempre Con concurso para que participen Muchas gracias Gonzalo Así es Oye, lo echaba de menos Estaba de menos este griterío Grite más fuerte, por favor Más fuerte Más fuerte ¡Ahora que calles! Echaba de menos a todos chiquillos A ti Gonzalo también Por supuesto Nuestro fútbol volvió con todo Ahí tuvimos un opaco Clásico Pero yo acá Tengo muchos mensajes De la gente Pero no de partidos todavía Porque tengo Bastante de ahí Preguntas en la historia Para que vaya a participar Con nosotros Para que sea parte De nuestro programa Y yo pueda leer Todas sus impresiones Pero tengo mensajes Para ustedes ¡Ah bueno! Para todos ustedes Vamos a ver Dice Carito Saez Amo, amo Al Contertulio Albo Su pelo Su estilo Canta Y además Es del polo ¿Qué mejor? Mira Te sale una admiradora Rodrigo Josécillo Dice Me encanta la actitud Del Contertulio de Guachipato Lejos el mejor de todos Yo-Yo Valenzuela Dice Un saludo Al mejor Contertulio Venja Catalán Te esperamos en la discada No te corras Dice Le mandamos un recado Ojo que le mandaron un recado No está para invitarlo a Sado No es que aparece Dice que no se corra de la discada Le están mandando un mensaje No sé No le invitan a Sado Mejor que se puede correr Ricardo Aguilera Hice un afectuoso saludo A los cabros de la A Y de la B Y por último Ya chicos Pero tengo el mejor mensaje de todos El mejor mensaje Mira Dice Daniela Ramírez La A está sobrevalorada Aguante lo que vamos a hacer Y así Así nos vamos Con esta tremenda barra Nos vamos para seguir revisando La fecha que esto recién comienza El programa de los hinchas El show Igual les vayan a comentar Estoy atenta a todos Bien Y lo que me llama la atención Es que dentro de los contertulios Del ascenso Está nuestro contertulio De los árbitros El 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 sargento El sargento José Mera Tenemos Harto pelado ¿Ah? ¿Sí? Mira Trafagasta José Mera Tito Los pelados Tenemos mucha inteligencia Ya Nos vamos a meter En la revisión de la fecha Vamos a comenzar Por el clásico Entre la Universidad Católica Y Colo Colo Partido que se jugó En Santa Laura ¿Punto ganado O dos puntos perdidos Mario? Dos puntos perdidos Tuvimos un jugador más Durante todo el segundo tiempo Llegamos más Tuvimos ocasiones más claras Que Colo Colo Pero No estamos haciendo los goles ¿Qué nos está pasando? ¿Jugó mejor Católica Que Colo Colo? Sí Para mí sí ¿Jugó mejor Católica Que Colo Colo? No fue una gran Diferencia futbolística Pero tuvimos la llegada Más clara Yo creo que al final Hay que quedarse Un poco con eso Pero muy por debajo Todavía de lo que espera Uno de Católica Le voy a pedir a la producción Si es que podemos Obviamente Preparar Una de las polémicas Del partido ¿Cuál? A ver El posible penal De Falcón a San Pedro Y prepararlo Para que José Mera Cuando la tengamos Nos venga a dar No la vio No la vio No la vio No la vio ¿Qué le deja Rodrigo Torres Este empate De Colo Colo? Mira La verdad La tranquilidad De no haber Perdido un partido Con un jugador menos Fue bastante fome La verdad Un tiempo para cada uno En mi opinión Penal para Colo Colo Penal Un juego distinto Un juego diferente Eso sabe Ahora Amarilla Ahora Gonzalo Fue un partido Que en realidad Me dio más pena Porque se habló Toda la semana De clásico Y fueron 8000 personas 9000 personas Para eso juegan En las canchas De la NFP O de la Católica Si no van a llenar El estadio Pero ya que siga El público de Católica Si Muy fome Gonzalo Más encima Hablan de la mejor Cantera de Chile Con lo que lo hizo Un 4-2 A sus 17 Hablan que son Una institución deportiva La Alba Le hicieron 5-0 Entonces Ya a mi El hincha católica Ya me tiene chato Es mucho mejor Que debería asumir De que no son capaces De llenar el Santa Laura Y para ese ambiente Por favor Hagamos un esfuerzo Si yo sé Que la gente Puede hacer un esfuerzo Para que la gente Vaya al estadio Para motivar Eso también es verdad Pero este es un partido especial Pero en lo futbolístico Gonzalo Mira Yo creo que Quintero Donde se vio en el primer tiempo ¿Usted no había dicho Que este era su clásico? No Yo estaba diciendo Que este es un buen partido Si Pero el partido Que hoy le estaba despertando Más a usted Era el Colo Colo Católica Si no Que me estaba despertando Más obviamente Porque son partidos Más entretenidos De hecho Más entretenidos Que el de la Busta Se lo pregunto de nuevo ¿Sigue pensando eso? Es que yo creo Como se han dado las cosas Si Si yo te digo Son cosas extras Lo que te digo Yo creo que Católica Con Colo Colo Han hecho buenos partidos Y si vemos Por el lado de Colo Colo Yo creo que Quintero No se complicó la vida Colo Colo viene jugando Muchos partidos Se acabó Quintero Vivo ahora Que terminamos Con un juego al menos Con una expulsión de Gil Y el segundo tiempo Retrocedió las líneas Cerramos el partido Entonces eso también Hace que sea un poco fome ¿Cómo fue Mario? Se ha ratonado Se ha ratonado Se ha ratonado Mario dice Se ha ratonado Porque el día El único Cacha que Mario duerme Se despierta El único que tiene El torneo nacional Y más encima En la Copa Chile Lo están ayudando Para que se mantenga Pero Colo Colo Mañana juega un partido internacional Que va a ser visto Por todo el país Estamos a otro nivel El marito Yo entiendo Yo entiendo Porque su obsesión En este torneo Y ya se está hablando Que sus jugadores Le están haciendo la cama Al técnico Están con problemas Pero nosotros Yo creo que lo que hizo Quintero Uno como hincha Siempre quiere ganar Pero si nos colocamos En el lugar Uno ve lo que es Colo Colo Los partidos que va a jugar Y todo Es un punto que encuentro Que ha ganado Gonzalito Fome para uno Sí Pero también tiene que pensar En el técnico Y un punto ganado Usted dice Con uno menos Salimos a iroso Contra un rival complicado En una carga de partidos Muy exigente Exactamente Pero Colo Colo También está pasando Un momento complicado Mucho lesionado Eso es increíble Y hoy Ayer Hoy Ayer barra hoy Vuelve a vivir Una situación Muy problemática Un tema Muy serio De violencia de género Con Yo diría Muy mal manejo El club Muy mal No aparece La dirección Del club En esto Ya habló Leonardo Gil Primero que todo La otra vez Ni siquiera Comunicado Del club Sí En qué se avanzó En todo este tiempo No sabemos Pero vuelve a hablar Gustavo Quintero Antes que el club Saque un comunicado Antes que se siente Yo me acuerdo Cuando Pasó lo de Lucero Se sentó el presidente Con el gerente deportivo Leyeron un comunicado Aceptaron preguntas Dijeron Bueno Esto va a ir Al ámbito judicial Ya vamos a revisar La polémica Porque estamos hablando De la situación De Jordi Thompson Pero acá La ausencia Ante la opinión Pública En el manejo Del club A mí me llama Demasiado la atención Porque además Han sido desafortunadas Las declaraciones Que han aparecido Sin duda Yo creo Gonzalo Que han sido desafortunadas Por falta de conocimiento Del tema Y también a mí me da Mucha pena Por muchas cosas Obvio el club Ha actuado muy mal El que primero Tiene que salir ahí Hoy día A primera hora De la mañana Después de lo que Ocurrió ayer El presidente del club Es colo-colo No puede salir El técnico Que él quizás Está pensando En el partido De mañana O desafortunados Pero él no tiene La información Que tiene que tener El club Y también otra cosa Que me da mucha pena Porque son cabros Muy jóvenes Gonzalo Y me da mucha pena También el famoso Troleo en redes sociales De andar publicando El teléfono al jugador Ellos son gente joven Yo creo que el troleo Le hace tanto daño Como los mismos hechos Las redes sociales No han solucionado Un problema Esto lo tiene que hacer La justicia Entonces yo digo También a los hinchas Colo-colinos Seamos un poquito Más maduros Acá Cuando ocurren estas cosas Nadie gana Todos pierden Todos pierden Nunca vamos a hablar De la violencia De algo impresentable Pero también nosotros Como hinchas Seamos sensatos Está bien que las redes sociales Nos gustan Andar matando a la gente Pero en un caso como este Hay que tener seriedad El fútbol tiene que avanzar El fútbol en general En temas de violencia Y que la justicia actúe Y ojalá esto lleve un buen camino Pero como tú dices Para cerrar este tema Colo-colo fue muy mal Colo-colo fue el primero Que ha tenido que salir a la cara El presidente del club Colo-colo es una de las instituciones Más grandes del país Sin duda Yo digo Cuando digo instituciones Hablo de Chile en general Ni siquiera me estoy remitiendo Al fútbol Colo-colo es un club tan grande Que representa un montón de valores Que tiene que fijar una postura Y bajar una línea Con respecto a este tipo de temas Entonces Ha pasado un tiempo Para que pase lo que pasó Con la comunicación externa Porque ya ocurrió Esto hace tres semanas En fin Pero ¿sabes lo que? Para cerrar El club social y deportivo Colo-colo Si sacó un comunicador Ahora Entonces esto demuestra Que en este caso Colo-colo, Blanco y Negro Como sociedad anónima No tienen corazón Las lucas la hacen No ver la parte humana Que el club social Que está cerca de la gente Si lo puede ver O sea un tirón de orejas Para Blanco y Negro Oigan esto algo grave Y nosotros tenemos que salir A dar el ejemplo Blanco y Negro debió estar Hoy día en la mañana A mi me da mucha pena Por todo lo que eso arrastra Por exponer al técnico Después lo que pasa también Con lo hincha Gonzalo Cuando el líder No sale a hablar algo Se desordena todo el naipe Y aquí todos pierden Así que ojalá Se puedan poner las pilas Para salir de algo Algo tan grave Como la dirección Que son opositor Y todo que Cuando hay que hablar De los cambios Que tiene que ser La entrenadora Hablan Y en estos temas Donde uno Consiguiera que Hay que tener altura Son los dirigentes Los que tienen que tomar Las riendas del club Porque es una situación Que escapa a lo deportivo Absolutamente El silencio Es demasiado llamativo Revisemos la polémica Venga José Venga por favor Para eso está José Mera Nos recebimos con un aplauso ¡Correo! A ver ¡Sacalo! Señor juez ¿Cómo estás? ¡Correo! El sargento ¡Correo! A ver Voy a correr un poco la mesa Para que quepamos todo aquí Ya revisemos la jugada A ver Tenemos la jugada o no Hay penal o no De Palcón a San Pedro Penalazo ¡Penalazo! 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 Háblenle al micrófono por favor ¿Hombro? Para mí No, no hay penal Hay un ¡Sacero! ¡Sacero! Un choque hombro con hombro Igualdad de condiciones Acabamos de hablar afuera José Hay un choque hombro con hombro Igualdad de condiciones De hecho la cámara La otra cámara Si ustedes la ven La otra cámara es más clara aún Y se ve que el Que el choque es totalmente Hombro y hombro A ver Hagamos el choque ¡Ahí! 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 Usted es Sanpedri En Alta Colo Colo Y usted es Perfecto Yo soy Falcón Usted es Falcón Yo soy Falcón Ya Sanpedri Como explique Cómo tiene que ser Y cómo fue Yo soy No, usted es Sanpedri ¿Satito en la pelota o no Sanpedri? No, no No, no No, no Yo soy árbitro 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 Ya 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 ¿Satito Sanpedri? Ya Ya ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser? Le pego el empeñón Vamos Péguenle el empeñón Ya Al suelo Hacen bajitos Y de caídas Al suelo Eso Algo Algo ¿Más? Ya Cámara lenta Sin hacerse daño Con acercamiento electrónico Cámara lenta Tiene que ser así Cámara lenta Cámara lenta Más 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 lenta No Vamos arriba Vamos arriba No El brazo, profesor, el brazo es penal. Hablando en serio, o sea. Escuchemos un poco a José Mera para que no vean los argumentos de por qué no es penal. Usted me dijo que era penal afuera. Yo no muerdo, así que venga, no me tenga miedo. No es lo mismo contacto acá, que el contacto acá atrás. Ahí lo hizo. Lo mismo que por delante no es hombro con hombro. Es como hombro con costilla. Todavía hay una igualdad de condiciones. San Pedro y eleva el brazo. Con el micrófono siempre. San Pedro y eleva el brazo. Acá, al lado. Con el brazo, al lado. Si hubiera sido en este sector, penal clarísimo. ¿Quito Aguad le quiere decir algo, por favor? ¿Qué quiere decir? Yo creo que de repente estuvimos conversando con José afuera, en el sentido de que dónde está la diferencia de un hombro con hombro y de un empujón. Y un empujón aquí en la quebrada de la GFV. El empujón fue de Católica con Colina. Y denle con la cuestión, lo ha llegado toda la semana con el arbitraje. No es un equipo. Es por detrás, José. Además que, perdona, lo último que digo. Lo que un árbitro se tiene que fijar es si el jugador va a la pelota o al jugador. Y Falcón no va a la pelota. De hecho, le gana la posición. Para mí le gana la posición. Para mí le gana la posición. Lo que dice Tito, la diferencia es el contacto y lo otro es el empeñón. Mira, Sanpedre ya pasó. Me dejó la crema acá. Eso sí fue penal. Amarilla, mamita. Me la botó a las cosas. Me va a dejar sin ir a la horna. Venga, ahí está fija. Tú me dijiste que hay un vacío en eso del hombro con hombro. A la parrilla. Depende de cada árbitro. Claro, depende de cada árbitro. Profe, ¿por qué no la fue a revisar entonces? Pero mira. ¿Había haberla revisado en el bar? Mira, mira, por lo menos. Para mí no es revisado. Usted le dijo otra cosa, profe. Está bien un invitador. Sí, sí. Lo de eso es lo otro. Está bien, muy bien, Torre. ¿Cómo has aprendido? ¿Cómo has aprendido? No penal, entonces. Mira. Si iba directo al jugador. ¿Alguien cree que está bien lo que dice José Mera? ¡No! Muy bien, Mera. Póngame más estrella, no soy sargento. Póngame más, por favor. Lo acompaño. Él es un árbitro profesional. ¡Sea objetivo! Muchas gracias, Mera. Un gran árbitro profesional. ¿Están conformes con José Mera acá o no? No, no. ¡Me voy! ¡La espalda! ¿Qué hizo? Voy a leer el evento. Ahí está, no hay penal, ¿eh? No hay penal. Ya que la... Si van así, sí, pero... De la cuenta de la luz, tres meses. No hay penal, ya que la carga prácticamente en igualdad de condiciones. Si hubiera sido por la espalda, era penal. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Mera tiene... ¡El horóscopo! El cuadro... Rodrigo, ¿tu cuaderno? ¿Tu cuaderno? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Vuelva conmigo. Queda una. ¡Ey! ¡Vamos, dejadla! ¡Vamos, dejadla! ¡Vamos, dejadla! ¡Vamos, dejadla! Que se quede por allá, ¿no? ¡Vamos, dejadla! ¡Vamos, dejadla! ¿Es roja o no? No, la de Gil Carisip. Indiscutible. Cuidado, que va a botar de nuevo el agua. Venga pa' acá. Aquí. Aquí mejor. No, Gil indiscutible. Indiscutible, tarjeta roja. No es lo mismo… Sí, roja directa. Ya, acá, para alguien no es roja… Que venga el afectado, que venga el afectado. Para Torres… Venga el afectado. No quiere presenciar. ¡No quiere, no quiere! ¡No quiere, no quiere! ¡Suele a ti, vos! ¡Suele a ti, vos! Ya. ¿Quiere que lo marque? No, no, no. No es lo mismo ganar la posición. ¡Aaah! ¡Sí, llanamente! ¡El directivo y el actor! Lo que hace Gil, lo que hace Gil, prácticamente… ¡Ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, sí, yo conozco que sí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Una actuación, sí! ¡Voy en Dinamito, para ahí! ¡Voy en Dinamito! ¡Soy un actor! ¡Soy un actor! ¡Soy un actor! ¡Y de fútbol! ¡Cumplimos diez fechas! ¡Cumplimos diez fechas, volvemos a la cancha! ¿Usted, Rodrigo Torres, está conforme con lo que ha mostrado Colo-Colo hasta ahora? Mira, yo creo que menos mal, después del partido con Colón, en la despedida Pared hacia adelante, se mejoró un poco, se cambió el esquema. Pero si tú me dices que sí que uno está conforme… No, no, no. Yo pensé que Colo-Colo iba a hacer mucho más a esta altura. ¿Está preocupado o no alcanza para preocuparse? Por suerte, estoy ahí, pero ¿preocupado, preocupado? No, porque sé que por lo menos, ya, si no nos… Queda una segunda rueda larga, yo creo que Guachipato es un plantel corto, tiene que caer en algún momento. Usted está diciendo que se va a caer Guachipato. Sí, sí, no hay duda alguna. Y Colo-Colo, por suerte, está subiendo su nivel, va a haber la oportunidad de contratar más jugadores, porque lo que está pasando ahora es terrible, todas las contrataciones lesionadas, o sea, es una cosa así. Pero por algo. Pero terrible por algo, pero no, yo creo que Colo-Colo ahora va subiendo, la Copa del Torre le va a hacer muy bien para poder tener otro roce de este fútbol. Tranquilo, nervioso. Sí, sí. El hincha de Católica, Mario. Uno dice balance y despeche. ¿Usted esperaba esto? Está al revés, nervioso, tranquilo. Mucho, mucho más. Empezamos bien, empezamos bien, llegando mucho al arco, metiendo muchos goles, y fallábamos atrás. Y ahora estamos al revés. Jugamos mejor con Colo-Colo atrás, pero arriba no se nos cae una idea, nos cuesta mucho generar ocasiones de gol. Cuarto empate ya consecutivo, pero estamos en una mala racha, es una mala racha, vamos a salir adelante, tenemos un punto. ¿Cuánto sufrió el partido con Colina? Mucho, ¿no? Porque era una de las derrotas, habría sido más humillante la historia del club. Fue realmente una vergüenza lo que pasó con Colina. ¿Lo pasó mal también el estadio? Sí, estuvimos ahí relatando frecuencias cruzadas. Lo pasó mal. Sí, la verdad. Lo pasamos mal porque ellos se encontraron con un gol, una embarrada de nosotros, y ahí el equipo se nubló, se nubló absolutamente, no les salió una idea. Llegamos poco al arco el primer tiempo, no él sabía qué equipo era de cada división, nosotros parecíamos de cuarta y ellos de primera. Anduvimos muy, muy mal y esperamos que haya calado hondo y que nunca más puede pasar. Mario, cuando uno escucha a los hinchas de la Católica, hay opiniones muy divididas en cuanto a la actualidad de Ariel Holland. ¿Usted de los hinchas que todavía confía en Ariel Holland? Yo tengo una esperanza en que el equipo, por momentos del campeonato, ha mostrado cositas. No es que no haya nada, no es que se nos haya olvidado jugar al fútbol, pero hay cositas. Pero yo veo al técnico nublado, perdido, metiendo cambios que no funcionan. Con Colo-Colo también pasó, estamos empezando bien el segundo tiempo. Entró Tavi, entró Rovira y nadie sabe a qué entraron. Entraron muy, pero muy mal. Y ahí uno dice, el técnico no está resolviendo bien esto. Pero yo creo que en su cabeza tiene que estar la solución. Parece como reunión de pauta el show de goles. A ver, vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales, los hinchas de Colo-Colo, los hinchas de la Universidad Católica, con momentos de su equipo ya en una jornada de balance. Tenemos el tercio del campeonato. ¿Qué piensa la gente, Kerlin? A ver, Gonzalo Yuti. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo un montón de mensajes acá que, bueno, coinciden en que fue Colo-Colo Superior antes de la expulsión de Gil. Pero acá tengo algunos mensajes. Mira, Bitoco Albo dice, con menos brillos que los pantalones blancos de Christian Paul Hammer, dice, el clásico. Edwin Zamora, discretísimo para ambos. La UC jugó a no perder y, bueno, el Colo estira tres años sin derrotas con la UC. Katita Ignacia dice, me pareció que ambos podían dar más en este clásico. La Katia tenía todo para ganarlo. Ella es hincha de Católica. Y por último, Marlena Andrea dice, fue un partido muy fome, la verdad. Rescato el juego de Colo-Colo porque ha mejorado bastante y muchos están preocupados y expectantes por el partido de mañana que Colo-Colo recibe a Monagas ahí en el Estadio Monumental por Copa Libertadora. Así que ahí están preocupados los hinchas Albo, pero coinciden en que este clásico no fue lo que ellos esperaban, lamentablemente. Bueno, los comentarios de la gente con una pálida, raquítica, escuálida versión del clásico entre la Católica y Colo-Colo. Hablemos de Huachi y Pato. ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí. Para mí que comencé el partido, esto lo digo de verdad. Fue como comentar un partido de la Premier League. Cuando uno ve que los jugadores de los dos equipos son al pitazo final y se tiran al piso así que no pueden moverse, uno dice, nuestro fútbol lo criticamos, salen muchos partidos aburridos, malos. Este fue un partido donde los dos se dejaron todo lo que tenían y la verdad que Copiapó jugó muy bien. ¿Usted le diría punto ganado para Huachi y Pato por cómo se dio el partido? Así es, Gonzalo, por cómo se dio el partido claramente fue un punto ganado. Pero me quedo en que cuando las cosas no se dan, también uno genera y espera un ladito de la suerte, Gonzalo. Y cuando tú quieres ser campeón, si no juegas bien, bueno, que la suerte te esté a tu favor. Y la suerte estuvo a nuestro favor en este partido ante Copiapó. Tuvimos tres palos, si no recuerdo, de Copiapó. No quiso entrar la pelota y eso te deja tranquilo, te da una confianza. Ustedes mencionaban ahí en el partido que de los cuatro equipos que han tenido este arranque que lleva hoy Huachi y Pato, dos de ellos han salido campeones. O sea, un 50% de probabilidad del cual Huachi y Pato pueda salir campeón este año. ¿Por qué no? Y es la ilusión para nosotros de poder bajar la tercera estrella en este año. Pero habla del partido. Si bien hay preocupación dentro del análisis de las diez fechas, más allá del partido que fue extraordinario, fue bueno. Malo para nosotros dentro de lo futbolístico porque Copiapó nos superó a ratos. Entra una preocupación para nosotros en el tema de nuestro líder, de nuestro capitán. ¿Qué está pasando con Benjamín Gasolo? ¿Qué está pasando con Maranca, que están en el cambio, que son centrales y se está ocupando a nuestro capitán Sepúlveda, que puede ser más vital y más importante en el medio de terreno? Bueno, como lo conversamos con Tertulio de la U, Don Tito, que es muy vital para nosotros Sepúlveda en el medio de terreno, empujando a este equipo Huachi y Pato. Así que algo debe pasar, que obviamente, como dice Torres y como dicen muchos hinchas y aquí los muchos contertulios, que quizás nos vamos a caer en la segunda rueda. Yo creo que no es así. Yo creo que Huachi y Pato va a invertir la segunda fecha en los puntos débiles que está teniendo en esta primera rueda para poder fortalecerse en el segundo, en el segundo, en el segundo, en el segundo, muy buena. ¡Nuevo, Conte y Pato! Para fortalecerse en lo que es el segundo semestre y poder, obviamente, asegurar esta ansiada tercera copa. Por favor, dejen terminar. Ya, muchas gracias. Estamos hablando... No, respeten al líder, por favor. Comenzamos antes... Perdón, terminamos antes. Puntero, acompañado, pero hoy tenemos un golpe de suerte, un golpe de suerte de tres puntos para poder alejarnos de nuestro seguidor que es Universidad Católica. Pudo haber sido mucho más y en eso se vio un pequeño bajón. O quizás no están viendo la estrategia del profesor Gustavo Álvarez. Por eso le hablo al profe Gustavo Álvarez que comience... Uno es pista, mucho uno es pista. Verso octavo está siete, Católica tres. ¿Qué se agranda tanto si todos sabemos que Huachipato se va a caer? No se va a caer, no se va a caer. Yo lo aseguro, es distinto cuando Huachipato está peleando arriba a que otro tipo de chico de provincia esté peleando. ¿El colista te tuvo ahí en el segundo? No, no me tuvo ahí. El colista se jugó la vida porque necesitaba los puntos, porque tenía sangre en el ojo contra el gigante. No, no, a ver, 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 a ver. A ver... Por favor. Primero, un saludo para... Tenemos una jugadora femenina de deportes Copiapó que fue atropellada hace varios días. Hubo homenaje en el comienzo del partido. Así que ojalá que se recupere pronto todo el ánimo acá de todos los compañeros para que se recupere. Segundo, cuando tú no tienes nada que hablar de tu equipo, te pones a hablar tonteras. Y lo único... Guachipato campeón... Pero háblame del partido. Háblame del partido. Nosotros en lo personal... ¿Cómo es que me termina, compadre? Ahora hablo yo. Nosotros llegábamos a este partido primero sabiendo... Tranquilo, papá. Sabiendo que teníamos la necesidad de ganar y enfrentábamos a Guachipato que ya nos habíamos enfrentado con ellos el año anterior. El estadio estaba... Era una caldera. Era una caldera el estadio. La gente lo sintió así como una final. Y así fue. Y creo que los jugadores salieron a demostrar lo importante que era este partido. Más allá de los puntos por lo que significaba jugar contra el equipo acá de Guachipato. Creo que la intertemporada sirvió bastante bien. Partido jugado en Santiago, en la quinta región. De lo que nos había faltado anteriormente que era jugar más partidos. Y esto creo que le vino bien al equipo. Hicimos la tarea en la Copa Chile. Y creo que lo hicimos bastante bien con Guachipato que llegó en pañales y salió. Son de la B, son de la B, son de la B. Jugando así, se salva Copiapolo. ¡No! Porque no tiene gol. No tiene gol. Nos faltan algunos jugadores en ciertas áreas. Creo que el ímpetu, el ánimo, el fútbol. Porque no tan solo aquí hubo ganas, sino que también hubo buen fútbol. Sí podríamos hacer algo, pero obviamente un mensaje también para los hinchas que al término del partido salieron a reclamarles cosas al mando y a los jugadores. Oye, vamos con calma. Jugamos con el puntero. Lo hicimos bien, lo hicimos ver mal. Bien Juan Jaime, bien Espinosa. Están muy enojados los hinchas. Yo la verdad, me costaba entenderlo porque digo, mi equipo se entrega así contra el líder del fútbol chileno. Tres tiros en los palos. El fútbol también tiene ese factor de azar. Y algunos los requetecos. Es como el hincha de Colo Colo exitista que está en el momento bueno, pero en el momento malo. Hable por ustedes, señor. Hable por ustedes. Aquí hay que tener paciencia. Hable por ustedes nomás. El momento no es bueno, pero también hay que rescatar lo que hicieron los muchachos en el partido. Guachipato llegó con pañales y salió... Ay, con él. Sí, nada. Así salió. No se notó la diferencia entre el equipo que estaba en el primer lugar y el último lugar. Y tú no puedes negar eso. Sí hubo un bajón en los últimos minutos por los cambios que se generaron. Yo jamás... Realmente, Guachipato... Para mí, Guachipato era un equipo que estaba igual que nosotros con el Aubax ahí pegado al final. No era el puntero. Terminaste de hablar. Te respeté. Yo creo que, si bien fue un partido difícil para Guachipato por la circunstancia que se generó dentro del partido, pero Guachipato tiene calidad en sus jugadores. Copiapó hizo un gol y vino Guachipato al minuto. La calidad no es igual a la suerte. Le dijo, ya, quédate ahí tranquilo, equipo chico, y te quedamos con el empate. Nada más. Y nada más. Fue así. Fue así. Fue así. Fue así. Literal. Se quisiste agrandar. Te quisiste agrandar. Fue así que sea equipo grande. Te quisiste agrandar con un gol. Porque los equipos grandes nos salvan del descenso como a ti. Vuelva a la vez que pronto va a volver, señor. Puede ser que sea equipo grande. Se le queda muy poco. Disfrute su estadía en la primera división. Disfrute lo que le queda, señor. Nada más. Seguramente equipo grande. Por eso te salvan del descenso. Somos el equipo grande del sur. No hay otro. Se lo dijo. Yo les voy a pedir que lo dejen hasta acá porque me preocupa la salud del contretulio de Cubresal que va a terminar con tortícolis. El primo, el primo. Pero entra en el plano. Está muy alto. Entra en el plano. Estamos haciendo el paso para que entre en el plano. Tiene mucha cabeza. Primo. No, dime, no, dime. No, dime, 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 no, dime. Hablamos de Coquimbo unido. Dame la canción, dame la canción. Qué buen. A la ida. Sí, de Coquimbo soy, dame la canción. A primera vez. Eso. Dale, Coquimbo. Dale, dale, dale. Baila, chatito, baila. Baila, chatito, baila. Baila, chatito, baila. Baila, la cámara. Mira, mira, mira. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, mira, mira la boquita, mira la boquita. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde es colegio? Quiere encargar un papá, tío, ¿no? Fíjate que los tres... A ver, a ver, a ver. Al momentito, se me está quitando el tiempo. A ver. En Coquimbo estamos muy felices con este acontecimiento El equipo lleva 5 anillos, compadre 5 anillos 6 con la Copa Chile A ver ¿Qué opina usted del profesor Nano Díaz? Bueno, el doctor Milagro Está haciendo lo suyo Bien por él El equipito está dando Relativiza un poco Bien por él Yo critico cuando las cosas no están dándose bien Y alabo cuando las cosas Están en forma ascendente ¡Volte de reta! ¡Volte de reta! A ver Es mi percepción No lo consideré especialmente elogioso Si yo le pregunto por el técnico y usted me dice Bien por él Es como Voy a corregir Bien por él por lo que estás exponiendo Y bien por los hinchos de Coquimbo Que estamos felices con este acontecimiento La arreglo Complete la oración Mira, oye ¿Cómo va a ser elogioso Hablar en este momento de Coquimbo Unido El referente de la Cuarta Región? Estamos en una situación muy expectante A ver Así que el que quede los tres puntos Se los regalo ¡Ah! ¡No los regalo! Ya, ahora ¡No los regalo! 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 Un equipo que juega bien Tiene buenos jugadores Defiende muy bien ¡Huele hinchada! ¡Huele hinchada! Tiene jugadores creativos O sea, se hace sentir Cuando juega local Es un equipo de transiciones muy rápidas Un equipo muy ordenado Así que la verdad Un Contertulio Que prácticamente también hace lo suyo En este programa Así que Estamos en esa parada ¿Qué porcentaje del éxito de este Coquimbo Del Contertulio? No, no Yo no puedo ser autoreferente Yo no puedo ser autoreferente Yo lo que sí Llevo 11 años en este programa Y por algo será Así que ¿Cuánto lleva? ¿Cómo se dice? Señor Metió un tuitazo ¿Por qué? Oye, oye Pero sigue Mira Gonzalo Yo dije que tenemos Grandes posibilidades Porque ahora ya estamos mirando La posibilidad de Copa Porque ya que hay algunos equipitos Que han ido Que han ido A participar en Copa En Copa Internacional Y no han visto ni una Hace ocho años Que ningún equipo Como Coquimbo Llegamos a una semifinal Y ustedes recuerdan ¿Qué nos pasó? Usted tiene La mejor participación Del último tiempo En una Copa Internacional Bueno, y eso Que lo digan los estadísticos Que lo digan los estadísticos Bueno, su alegría Su felicidad ¿Dónde están los estadísticos? Ahí hay un estadístico Y bajo el tiro Así que Estamos en esa instancia Así como vamos Vamos rumbo a septiembre Vamos rumbo a septiembre Porque septiembre De la pampilla Y ahí Ahí tomamos todo Tomamos todo Y hablando de tomar Ya le tomamos El pulso A este campeonato ¡Ah! ¡Vamos! ¡Está muy bien! ¡Somos de regiones! ¡Somos de regiones! ¡Tienen que parar! ¡Sepán! ¡Sombre! ¡A seguir tomando! ¡A seguir tomando! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! Oye Y eso que nos hace La chupilca ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Vamos, Coquimbo! ¡Roja, hueón! ¡Roja! It's the thing that we're... ¡Roja, naranja! ¡La relicen! ¡Venga, come, roja! ¡Naranja, naranja! ¡Naranja! Solo con la presión Porque no escuché la palabra textual Y como no hay bar Ya, ya Tito Dejémosle hablar Porque su alegría y felicidad Contrasta con Un muy mal momento Que está viviendo Añubulense de Chile Se acabó la moda Se acabó la moda Se acabó la moda Se putó la onda ¿Cómo está Gonzalo? Ya mañana van a estar igual Ahí tuiteando Vamos Añubulense Como equipo chilero En Río de Janeiro Cuando estemos enfrentando a Flamengo Pero Vamos a Vamos a Vamos a Curicó me pregunta Para que no conocen esto Bueno Escuchá chatitos Si bien no le quitó mérito A lo que hizo Coquimbo Creo que se agrandó demasiado Ya Lo felicito Si bien Se rescató los tres puntos de Chillán Creo que más bien Añubulense perdió ese partido Más que Coquimbo lo haya ganado Insisto Sin quitarle los méritos correspondientes Claro, no más se venció Estamos cayendo A lo peor que podríamos haber caído antes Ni siquiera a la vez Porque incluso en este momento Incluso en este momento Estamos Un décimo O duodécimo creo En la tabla En primera división Con la Copa Libertadores encima Pero por favor Desde esta posición Por favor chiquillos Quiero ponerme un poco serio Porque No de verdad Es que desde esta posición Chicos por favor Desde esta posición Yo jamás voy a estar en contra De lo que diga la barra Porque uno es representante De los hinchas Del club que tanto amamos Es verdad Pero por favor No rompamos Lo único que nos queda Que era la química De la barra Con el trancel La química De la barra Con el cuerpo técnico Por favor chiquillos Incidente en el estadio Con una niña Que todo Si hay incidentes Siempre hay incidentes En todo el estadio Gonzalo Pero Lo que se construyó Lo que construyó Jaime García Y su hermoso cuerpo técnico Durante estos 4 o 5 años No lo podemos romper Por una calentura de momentos Si bien Hemos venido perdiendo puntos Insisto Y no es por quitarle Los méritos a los rivales Julen se ha ido resignando puntos La última fecha Gonzalo También por errores arbitrales Que ya no es necesario Redundar en eso En la décima fecha Como dice usted No rompamos Ni perdamos Lo que nos une Y lo que nos representa Como un julencino Que es la unión Del equipo Con el club Porque este club Es de su equipo Es de su hinchada De esos que estuvieron En la B En Arica En Valdivia En Puerto Montt Y que ahora Tiene la hermosa posibilidad De estar en Río de Janeiro Disfrutando de Nebulense vs Flamengo En la Copa Libertadores de América Insisto Entonces la realidad Que estamos ahora Estamos un décimo En la primera edición todavía Y con el campeonato De la Copa Libertadores ahí Por favor Por favor Más unión Con el equipo Más aguante No podemos estar criticando Un jugador Siendo que todavía Que dan 20 fechas Y él todavía Tiene un contrato vigente Con la institución Lo necesitamos a él Independiente que esté En el mejor o peor momento Lo necesitamos a todos Como dice la página Somos todos Por favor No rompamos este momento Independiente de la mala racha Que tengamos Preocupante Un dato súper estadístico Y ajeno Fue la derrota Por sobre dos goles Que no se daba Hace más de un año De Nebulense O sea Hace más de un año Nebulense no sufría Por un campeonato Por sobre dos goles Imagínate lo que hemos llegado Gonzalo Lo que hemos construido Por favor No lo botemos No lo tiremos a la basura Cantándole cosas a la gente Cantándole cosas a los jugadores Porque todavía quedan Un, dos, tres ¡Bien! Nos vamos a la zona mixa Porque ahí está Kerlin Con comentarios de la gente Este es el programa De los fútiles ¡Feliz! Así es Gonzalo Aquí estamos Con muchos mensajes Tengo un montón de mensajes Pero yo Quiero anticipar Como lo que pasa Con Universidad de Chile Eso Y quiero dejar ahí Esta pregunta De que Se ilusionan Con el título De la forma Que está jugando Universidad de Chile Porque me llegan Muchas consultas De la gente Que dice Quiero saber ¿Qué opina Tito Aguad? Si se ilusiona Como está jugando Universidad de Chile Pero como todavía No habla Nuestro querido Tito Aguad La vamos a dejar por ahí Y yo voy a seguir Leyendo mensajes Pero para que volvamos a él Y ahí la tenga Para que la tenga en cuenta Porque la gente está acá Muy, muy ansiosa Por las palabras De Tito Aguad Y por lo que pueda decir Con respecto a Universidad de Chile Y si ilusiona o no Con respecto Al torneo nacional Y algunos dicen Que puede clasificar A Sudamericana Yo voy a seguir Viendo mensajes Hay un montón De mensajes Para acá Para los chicos También Por todos los programas También hay para ti Hay de todo Hay de todo Yo los voy a guardar Los voy a guardar Porque los tengo por acá Mira Yo voy a leer uno Que dice Oye Está bien guapo El hincha Y con tertulio de Rangers No, 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 no Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ya, ya Tú eres pagado Tú eres pagado Lo he escribió del mismo Después de esto Y vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Porque la gente quiere Escuchar a Tita Guao ¿No? La gente quiere escuchar A Tita Guao Yo también Así que vamos A una pausa comercial Y ya volvemos Con este guapitón Y con las palabras A la invitamos Por supuesto Vamos con más chévere Vamos, chévere ¡Vamos, chévere! Acaba de ocurrir Ganó Palestino Lo celebra Contento Con mucho frío Acá en Rancagua Compadre Pero 1-0 Para Palestino Preocupado De los torneos internacionales Felices acá en Rancagua Un saludo Para todos los Contratulios Palestino 1 Estudiantes de Mérida 0 ¿Cómo jugó Palestino? ¿Quién hizo el gol? Cuéntenos Gol del Misa Dávila Extraordinario juego Palestino Pudo haber sido Una goleada Pero lamentablemente No convertimos Los goles Que necesitábamos Pero no importa Hoy día Lo importante Valga la redundancia Era el resultado Los tres puntos Y a seguir sumando En la Copa Sudamericana Excelente reporte Desde el estadio Beto Abugarade Que no sigue invicto Pero que consigue un triunfo importantísimo Momento de hablar de la Universidad de Chile Cadena Nacional Patito ¿Qué va a decir Tito Aguad? ¿Qué va a decir Tito Aguad? ¿Qué va a decir Tito Aguad? ¿Pelegrino? ¿Estás feliz o no? ¿Estás feliz? Uno de los principales cuestionadores Opositores Del señor Mauricio Pelegrino Mira Es el señor Tito Aguad Pero otra vez ganó la Universidad de Chile Que no pierde hace siete fechas ¿Qué tiene para decir Tito Aguad? ¿Qué bueno Pelegrino? Mucho Ganar siempre es lindo Pero antes de hablar de la U Voy a decir que Él, él y yo Estábamos peleando el descenso Y ahora entre los primeros cinco Estábamos tres que el año pasado Peleábamos el descenso Mira Hasta que es malo el fútbol chileno Pero yo también podría darse la vuelta Y decir Más mérito tienen sus entrenadores nuevos Exacto Mira Sea positivo En nuestro equipo fue así Habla por Tino Matito Habla por Tino Matito Bueno ¿Peleaste el descenso? Ya Sí, pero lo salvamos igual Lo salvamos por ese Un milagro Lo de Universidad de Chile Yo he aprendido A ver He aprendido a entender a un técnico Aunque no me guste Y como mi principal situación es la U Y no Pelegrino Yo voy a ser antagónico suyo Siempre Porque no me gusta No me gusta como usted juega No me gusta Sencillamente Ahora Usted es un técnico defensivo No vuelve a hablar De que la U va a salir protagónico A jugar con X equipo No lo va a hacer jamás Usted afirmó la defensa Y después si sale algo arriba Porque ni siquiera sabe todavía Cuál es el mediocampo Hay un intocable que juega como la mona Y no lo saca nunca Que no lo vete Porque ya no debiera estar en la banca Hace cinco fechas Le ganamos al Audac Porque pudimos hacer un gol más que el Audac Porque el Audac es malo La May me dio las gracias No sé por qué Pero yo entiendo por qué Porque echamos al técnico de Audac Esta derrota Perdón que no cuestione En gusto no hay nada escrito Yo podría decirle La U empata a minutos setenta y tanto de visitante Ocho de los nueve jugadores Que le quedaban de campo en la cancha Van a recuperar la pelota A campo contrario Empezando con el señor Leroy Domínguez Que es un defensor central Y esa jugada termina en gol Yo le podría discutir levantándole la mano ¿Tan defensivo es Pelegrino? O sea, hay momentos en el juego, Gonzalo Que evidentemente cambian las funciones De cómo estés parado tú En el momento que estés parado ¿Quién tiene la pelota del rival? ¿Cómo? Y esa es la manera No, yo creo que la U no va a buscar Ni hace precio inofensivo Yo creo que yo te puedo contrariar a ti En ese sentido Una jugada no significa la función total de la U La U juega mal al fútbol Para usted la U juega mal La U juega mal Si no es una cosa mía Es una cosa también de los hinchas Por algo me pregunta la Kellen Ahí cuando lee Y dice ¿Qué va a decir el Tito? Digo que ganamos porque ganamos nomás Pero Tito O sea, usted no le ve mérito a Pelegrino En este tipo de trabajo O sea, yo le veo un mérito Mira Sabe jugar de visita ¿Y por qué sabe jugar de visita? ¿Por qué no tiene el estadio? Porque de visita Bueno, ahora jugamos de visita en todas partes Yo no, yo no sé ¿Por qué sacan tanto lo del estadio? Ya, pero no pierda 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 No se junte con la chuma Tito Yo no pierdo el hilo nunca Fíjate que los últimos nueve puntos que la U ha sacado Lo ha sacado visitante Mira ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor Pelegrino Porque a usted le gusta jugar como visitante ¿Dónde jugó fútbol usted? En el catenacho Ahí aprendió Como saquero central Creo que es la primera vez que pasa Desde que yo conduzco el show de goles Que estamos en la fecha 10 Y usted todavía tiene entrenador Y no entrenador interino ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! Porque yo quiero poner en perspectiva también Lo que ha hecho Pelegrino La U viene de cuatro años En los cuales O la fecha 10 El entrenador estaba En la cuerda floja O y afuera Y estaba dirigiendo en interino O mostraron la maqueta al estadio Que creo que Independiente de los gustos futbolísticos Tiene un mérito Un mérito importante Yo no he dicho que no Yo creo que usted le está bajando Bastante los méritos Yo creo que él no es Él no es Es menos de mi interpretación Sí, no Y yo te la respeto Claro Llevamos cuatro años Y yo le agradezco Que por lo menos No estemos peleando el descenso Pero nada más ¿Se acuerda que dijo Cuando Duhamel Que le hacía mal? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Que usted liaba en un ataque Que se iba a morir? Sí ¿Se lo habría oído a Duhamel? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo estoy pensando en lo que ¿Qué quiere que haga? No, no, no Que saque la bandera Igual que este compadre Yo estoy pensando en los malos ratos Que pasó No, lo pasé Es que yo A mí me gusta el buen fútbol No el fútbol El yo bonito Usted me dijo Que prefería ver A Huachipato Que a la U Claro Pero ahora el técnico Huachipato Ya le cagó ya Ya empezó ya Ya empezó ya Ya empezó Ya empezó Ya, gracias Gracias Bastó que yo hablara De Huachipato Para que el técnico Pensara en el escobo Ya ante la pelegrinoneta Ya me aclara Que no se va a subir Nunca Pero vuelvo a insistir Aprendí a conocerlo Aprendí a ver su estilo Su fútbol Se podría llegar Si esto fuese Una relación amorosa ¿Ya? ¿Se podría llegar a enamorar? No Uno nunca sabe Que lo quiere como amigo Yo he dicho en la radio Gonzalo Fuyú Y con Tertullio Que prefiero Jugar bien Y no un título Que sea una farsa En la bandera de la U Como han habido Pero yo le quiero Cambiar la pregunta ¿Hace cuánto Que la U no juega bien? Cuatro años y medio Cinco años No, desde el 2013 ¿Del Matador Sala? Ni siquiera campeonando Ni siquiera campeonando Con la parte Yo fui uno de los que dije Esto es una farsa El título es porque No había alguien Que fuera mejor Que nosotros Está muy lírico usted ¿Ah? Sí Sí Mira, yo aprendí A estar tranquilo A no A no Que no me dé un ataque Si me encuentro Con Pelegrino Contra su gusto Está tratando de valorar La tranquilidad El valor que tiene la tranquilidad Un hombre sábio Pero tenemos una sorpresa Está Mauricio Pelegrino Que venga Que venga Que venga Feliz de la vida Mira Es tanto Que voy a ir A una conferencia De prensa Que de Pelegrino Para preguntar yo Bien Bien Tito Pero ¿En serio? Voy ahí Que lograré Que lograré ¿Cómo le tiene que acompañarlo? Pasar en YouTube Eso Él es un entrenador Porque se abre El diálogo ¡Tito YouTuber! ¡Tito YouTuber! ¡Tito YouTuber! ¡Ibai! ¡Ibai! No entiendo nada De YouTuber Y YouTuber Volvamos a la florida Bueno Si hay un equipo Que está pasándolo mal Es el auto Es el italiano ¡Tito técnico como tú! ¡Tito técnico como tú! Buenas noches Gonzalo Sí Creo que No sé De que tengo memoria Esta es una de las peores Peores crisis ¡Fáganlo! ¡Fanta! Me dejan hablar Por favor Esta es una de las Peores crisis Que hemos vivido Como club En todos sentidos Sí Hablamos de De una crisis Digamos que Que primero tiene que ver Con la contratación De este cuerpo técnico Y ya con antelación Digamos Presentíamos estos malos resultados Malos resultados En las divisiones inferiores Malos resultados O sea Resultados mediocres En el fútbol femenino Por lo tanto Hay Digamos una crisis Dentro del club Y que tiene que ver Con cómo esta dirigencia Está llevando al club En una crisis directiva Ahora Los nombres que suenan Pensando en que Estamos al borde De la primera vez Ya Eh Digamos Deberían ser nombres Que digamos Nos ayuden a salvar la categoría Sin embargo ¿Qué es lo que está sonando? A ver Nico Díez Nico Díez Que es una persona Que si bien Ha sido ayudante De técnicos Como BKHS O como San Paoli No ha tenido experiencia Como técnico Ya Y este otro técnico Que fue Calera Marco Giuseppe Ya que Si mal no recuerdo Una de las peores Campañas que tuvo La Calera Fue con él Entonces pongámonos serios Ya Y este mensaje Va directo hacia la dirigencia Marcelo Surino Ustedes Le vuelvo a repetir Una vez que llegaron Prometieron Ser el cuarto equipo Más grande De Chile Y estamos Con una pata En el defenso Se nota Se nota Que no están escuchando Lo que estoy diciendo Es verdad Es verdad Como dice Problemas de comunicación Por favor Entonces yo le digo A la dirigencia A Gonzalo Silei Que se ponga serio Ya porque Lo que está destruyendo Es un club con historia Es un club que tiene historia Que es parte de las raíces De personas Como yo y mi familia Como los mismos floridanos Por lo tanto Ellos Digamos Dentro de este holding De equipos Que han creado Lo único que han hecho Han sido destruir El fútbol chileno Por lo tanto Yo le invito En esta pasada A tomar esta salida De Manuel Fernández Como una oportunidad De volver a levantar el club Y colocarlo en el lugar Donde está Porque es una vergüenza Lo que están haciendo Como club Y si no lo hacen Ya van a ver La hinchada Se les va a ir encima No somos muchos Pero somos importantes ¡Bien! 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 Imagino Señor Mera ¡Venga el señor Mera! ¿Otra vez? ¡Por favor! ¡La expulsión! ¡La expulsión! ¡La expulsión! ¡Correo! ¿Qué jugada Quiere revisar De este partido? Porque hay polémica Hay dos claras Hay dos claras El micrófono El micrófono Hay dos claras Hay foul de guerra En el gol de la U En el gol de Lucas Asadi No, no me parece No le parece No, no me parece ¡Buen avión! ¿Para la de San Pedro? ¿Paulo no? ¿Paulo no? No, no En la expulsión Está bien expulsado A ver ¿Qué imagen tenemos? Ninguna Ah, no tenemos Ni una imagen preparada ¡Gracias! 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 ¿Sabías lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Que a diferencia Al señor Torre Que me he echado allá Oiga, ¿Para qué me saca Al señor Torre? Al señor Torre? ¿Para qué me saca Al señor Torre? Usted se metió En el fútbol Hay que ser fanático Pero ser objetivo ¿Y usted objetivo? Y yo creo Si aquí ¿Y Pelegrino? ¿Desde cuándo? En los penales En los no penales Usted no ve nada Usted demuéstreme ¿Qué quiere que le muestre? Demuéstreme ¿Qué quiere que le muestre? No, para alguna Constación De ese tipo Demuéstremelo Porque si no Lo demando ¡Oh! Así es Así es ¡Gracias! 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 El... Saldivia Haga dice Saldivia Mal expulsado No Bien expulsado Saldivia Bien expulsado Y aquí se cumplieron Los cuatro Aspectos Por ser opción Manifiesta de gol Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Verdad? ¡Carlos! No, ahí está Hasta la del... ¡Venme cuántas fechas! Retiraron a Saldivia ¿Esto fue de faul o no? En dos yo creo ¿No? Ah, perdón Sí ¿Fue de faul? ¿Te parece faul? ¡Gracias! A ver ¿A alguien le parece faul? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Viveza del del delantero ¿Viveza de...? Cae muy blandita No, no fue nada Es faul Como dice Torre Esto es faul Es faul Es faul Es faul Fuaul 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 Ya viene expulsado Saldivia Viene expulsado Bozzo Sí Bozzo Inapelable O sea ¿Usted cree que le van a dar más de una fecha? No, máximo dos Yo creo que sí Aquí igual quiso sacar el pie Aparte que el jugador de la U se recuperó No tiene nada grave Ahí está Esta es la de Bozzo No hay arrepentimiento Por lo tanto No hay algo que podía no ser roja No, no, no Que yo lo estaba viendo Derecho Pensé que le había sacado el pie No Mira, ahí ¿Y hay uno de dónde lo toco? Ahí el contacto es mínimo Pero como digo Se cumplen los cuatro aspectos O sea Van dirección al arco Tiene el balón controlado Pero ahí Digamos que hay un roce Ya Ínfimo Mira, mira aquí Mira Ahí el tema Ahí ve Él sigue rotando Y se enreda Pero a lo que voy Está bien expulsado Sí, pero la base de la jugada Más que el contacto Es lo del tema De la opción manifiesta No, es peligro, gol Que no hay otro defensor Porque tiene el balón Tiene el balón controlado Van dirección a portería Está cerca Y no hay defensores Muy bien Está muy claro Adelante, por favor Muy claro Muy claro Una clase magistrada Una buena Una clase magistrada Ya Puede establecer demanda Eso fue en serio Para cerrar, Tito ¿Dónde cree que va a terminar La bolaña? ¿Qué posición de la bolaña? Entre los cinco Primero Mira Yo creo que ¿Sí? ¿Firmaba a principio del año eso? No ¿Quería el título? No, no, no Quería salvarme el descenso Ah, o sea Está por sobre el resultado Absolutamente El resultado por sobre la expectativa Sí, yo creo que es un resultado Oye, quedan 20 fechas ¿Firma quedar dentro de los cinco primeros? Sí, lo firmo ¿Lo firmo? Lo firmo Yo creo que Él sabe sacar resultados Siete fechas sin perder Aunque haya mucho empate entre medio Creo que es un mérito Pero eso no significa Como tú dices Que yo me subo arriba De la peligrosineta Sí, aclare Por favor Pero yo lo respeto Hay una cosa Hay una cosa que quiero decir Yo lo respeto Es la motocicleta El otro día El otro día No va a decir peligrosineta O sea, no sé que tanto lo respeto No, no Es que no sé Cómo decir peligrosineta Pero en el programa que tú participas Ahí Borgi dijo algo que es muy cierto Uno tiene todo el derecho a criticar a un jugador o a un técnico Y él después no te habla No te saluda No este Pero cuando tú dices que es el mejor Que los cambios fueron acertados Que el técnico Él ni siquiera te pesca O sea ¿Qué le pasó a usted? Con seis jugadores de la U A todos lo ha pasado Entre ellos Arani Lorenzetti Aplaudo Lorenzetti Se acaba de retirar Un jugador que fue símbolo en la U En la época de San Paoli Así que un abrazo al pelado, al tocayo Nada más Bien Nada más Avanzamos con Cobresal Que fue a golear a Palestino Oiga, qué momento está viviendo Feliz Feliz Gonzalo Cinco goles La verdad llevamos dos fines de semana haciendo cinco goles En Copa Chile Decimos 5-1 a Unión Bellavista Y ahora 5-1 Equipazo de la Cuarta Región Un saludo a toda la gente de Unión Bellavista De Coquim De Coquim Ahí a Puritaki le ganamos En Puritaki Pero creo que fue importante Porque venimos de un envión anímico Muy, pero muy importante No, se nota Recordemos Sí, se nota con el gol de Requena Se nota Con el gol de Requena 3-1 a Colo-Colo Después en Copa Chile Haciendo un muy buen partido Y ahora con Palestino Lo hubiera gustado Que también este partido Lo hubiera ganado en Rancagua Sin embargo no se dio Pero ahora tenemos esa fe Tenemos esa esperanza De que el cuadro de Cobrezar Vamos a seguir en los primeros lugares Nos tienen que dar obviamente Los tres puntos contra Joaquín Monido Porque ellos se equivocaron Nosotros jugábamos ese partido Lo perdimos en cancha Está bien Pero ellos se equivocaron en la papeleta Estaríamos tercero Gonzalo En la tabla de posiciones Y nosotros ahí Calladito como siempre El minero Con poca cobertura Como dice nuestro amigo Estaríamos segundo Segundo Estaríamos segundo Estaríamos segundo En la tabla de posiciones Con cuarta de Chile Que haría 20 puntos Y pasaría a la católica Con 20 puntos Creo que es importante La palabra como siempre Como lo digo Y lo repito El proceso El proceso del profe Gustavo Ya seis años El único equipo De sube chileno Que lleva seis años El permuso chileno El chir Sin Gustavo Y pare mire Lo que le dice El contertulio de Ber Sí que siempre dice Calladito Se hace el humilde Pero es la cuarta planilla Máscara de Chile No, no, no Está mala No, no, no Está mala Está mala Está mala Está malo Pero creo que Es importante Estar No, sí por eso Es importante Estar siempre enfocado En nuestro objetivo Seguir manteniéndonos Salvarse No Seguir en primera división Y estar el otro año En torneos internacionales Y pasar De una vez por todas A los torneos internacionales En la fase de grupo Así que Fuerza y templo del minero Que el 5 de mayo Cumplimos 44 años de historia Así que felices Por conversar Pausa Y mucho más Aquí en el show de goles Estamos de vuelta Con más Show de goles Nos queda todavía Fecha décima Por revisar Pero antes Yo quiero adelantar Esto Mira aquí tengo A los dos Contratulios Que están ahí Mano a mano Peleando En el liderato Del ascenso Así que yo quiero saber Para ganar a Ganar a Jaramillo ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente ahí? Feliz, contento O sea Tenemos a Chupete Suazo Que está haciendo un campañón Es nuestro baluarte Nos hizo gritar un gol Al minuto 95 Yo me fui feliz De Puerto Montt Así que un saludo también A toda la hinchada Que viajó Al sur del país Y nada Esto se juega Fecha a fecha Hace 6 años Que no teníamos la posibilidad De estar arriba Así que lo estamos disfrutando Ahí está maravilloso Se vienen repercusiones Acá están todos Reclamando Escuchando Ahí hablando Vuelva Chetito Vuelva Chetito Vuelva Chetito Vuelva ¿Qué hago sin usted? No ¿Pero está Colo-Colo? Ganó a Alberto en línea del mar En condición de local Le ganó a Magallanes ¿Quién le deja este triunfo? Franco Tabelli ¡Es Jorge Rengo! Y saludo a Rengo Otra filial que tenemos En el sur de Chile Bonitos colores No, lo que pasa es que se burlan Del Everton Un equipo que no han ganado nada Con respeto siempre Y más respeto a la trayectoria Más respeto a la trayectoria Bueno Sí, feliz Feliz porque coincidió Con la celebración De los 20 años De la hinchada hermosa De los del Cerro Que ahí partió en 2003 Con fuego artificial Nos gusta o no Pero hubo fuego artificial Y un partido Digamos que Se podría decir Sobrio del Everton Ganó con autoridad Eso sí A un equipo Como el tertulio del Everton Usted diría sobrio Sí, siempre La sobriedad Es nuestro segundo nombre De hecho Así es que Muy contento también Porque el Paki De una vez por todas Para una línea de cuatro Se lo estábamos diciendo Hace tiempo Y le da más poder Defensivo Y equilibrio Al Everton Bueno Si estaba a Rosso Todo se arregla Un poquito atrás No como con Guachipato Que la verdad Que parecía Bueno Brasil del 2000 Así es que Mejoramos bastante De local El Everton Está rindiendo Lo que me encantaría Es que Se repita la actuación De local De visita En otros campeonatos Ha sido al revés Nos falta encontrar Ese equilibrio Estamos octavos Estamos a ocho puntos Del puntero La fe Obviamente está intacta Son tres partidos Dos partidos y medio ¿Por qué no soñar? Pero para eso Se tiene que mantener Una regularidad Donde yo siento Que el Everton En sí El equipo es regular Pero extraño Delanteros Que de verdad Bueno Sí Como hincha de Everton Si tuviera Di Llorio ¿Cree que pelea Pelea para más? ¿Con Di Llorio? Sí Es que no le quiero faltar El respeto a los actuales Que la verdad ¿Respetual? Creo que son buenos Delanteros Me gusta el Sacha Saez Por ejemplo Miralles Me gusta el Sacha Saez Pero Espero mucho más de él Creo que está Está bastante en deuda Muy buen jugador Y yo también pensaba Que iba a tener Lo que creo Es que el Sacha Tiene que estar En el área Nomás Se está gastando Mucho En las puntas Y el hombre Ya tiene 38 años Pero yo creo Que la jerarquía De un goleador No se le va a ir tan fácil Así es que hay que aprovecharlo Obviamente Nos faltó Pastrán Creo que nuestra parte Más débil Por lejos Es la delantera Así es que Ya con la vuelta Pastrán A Campos López Tampoco lo quiero reventar Porque lo considero Un luchador Un optimista El gol Pero Tenemos dos delanteros De las mismas características Que ha quedado Porto en ataque Y lo dijimos Del principio Lamentablemente Pero bueno Apareció El chanfle El chapito El chapito monte El chanfle Golazo hizo el chapito Golazo Como si estuvieran En el azteca Hay que agrandarlo El hombre mexicano Hay que agrandarlo Hay que agrandarlo Así es que Lo gritó harto Primer gol Primer gol Con bailecito Y todo Si le mete su marketing Pero Pero estamos esperando Que dé mucho más O sea Bien Pero le ganamos Pero le ganamos Un equipo A un equipo Como Magallanes Bien Un equipo Como Magallanes Que viene jugando bien Pero Pero no nos ganan Hace 40 años Manojito de Clavela Gracias a todos los Contertulios Que aman a Magallanes Cantando Hermano Quinto de Clavela Así que muchas gracias Ese homenaje Oiga ¿Está preocupado o no? La verdad es que no Parto Gonzalo Que todos saludando Muy buena noche a ustedes A la gente que está en sintonía Y a nuestros Contertulios Y también al equipo De Magallanes Que ya está en Quito Para seguir La lucha En la Copa Sudamericana Seca un abrazo Para cada uno de ellos Al igual que el hinchado Que viajó a Viña del Mar Tal como señalaba En su monólogo El distinguido Contertulio De Everton Un partido difícil Claro Íbamos con la ilusión De conseguir un buen resultado Pero Es un producto difícil El de Viña del Mar Ahora Obviamente Yo esperaba Que Un empate De vuelta De regreso A Santiago Y ojalá Un triunfo No fue así Magallanes Entró frío Entró distante Digamos En su posicionamiento Dentro de la cancha A pesar de que El equipo Alvin Celeste Es uno de los Cuadros que tiene Mayor Tenencia del balón En el campo de juego Y en nuestro campeonato Y no ha dado resultado El finiquito Se ha dado Un acierto Como la carencia De Magallanes El finiquito El gol Y eso nos está pasando La cuenta Quizás Conjuntamente Con los compromisos De Copa Libertadores Copa Sudamericana Copa Chile Que A cualquier equipo Indudablemente Le produce un desgaste No solo a Magallanes Hay que ser honestos Ahora Everton presentó Lo suyo Y Perdón Eso ya Sigan Manojito De Radio ¿Sabe por qué me gusta? Porque me siento Homenageado Por parte de todos los clubes Del fútbol chileno La Unión Española Que ganó un triunfazo Que ganó un triunfazo En Curicó Con jugadores suspendidos Con jugadores marginados Fue hasta la granja de Curicó Qué buen triunfo Es verdad Es verdad Estado de Gracia Ya está al tope de la tabla Muy resistido Garate Por alguno de los hinchas Y ya tiene seis goles Goleador del torneo Sí Pero cómo puede ser resistido O al ser resistido Responde con goles Que es la única forma Que tiene de hacerlo Así que muy contentos Por todo eso Se jugó muy bien Creo que Demostramos algo El Tiki Taka De Pep Guardiola 14 14 pases 14 pases Para el gol de Garate Así que Se está jugando súper bien La tabla se ve Con mucho más tranquilidad Que hace un par de fechas Así que creo que También anímicamente Esto le va a servir mucho Al plantel Creo que Tienen que ir a celebrarlo Con un azar Bueno A usted sí que no la hace reír Nadie Sofía Qué Qué mal momento Que está viviendo Curicó Otra vez una derrota Eliminada de Copa Chile Qué Qué campana Y Rengo La verdad es que Primero que Ñublense se ría Ya le gané Ñublense Así que después Se puede preocupar Pero nosotros estamos En Copa Libertadores Me preocupa obviamente No me preocupa Esta realidad Porque sé que Quedan muchas fechas Y la tabla está muy apretada abajo Así que la verdad Es que creo que Hay chances todavía Sí me preocupa Lo que está pasando En la interna del plantel Las tortas están vencidas Las tortas están vencidas Creo que el problema Creo que el problema sea El profe Porque él ha mostrado Que se la puede El año pasado Hizo la jornada Y una campaña histórica Pero creo que algo Está pasando en el plantel Está pasando No sé qué pasa En la dirigencia Algo está ocurriendo Y en la cancha Y en la cancha Y en la cancha también Qué vergüenza Falta el respeto De este hincha Bueno A lo que voy Es que por favor Le voy a exigir A los jugadores nuevamente Que se comuniquen Que hablen No sé qué pasó En la vendimia Parece que ahí Se desconcentraron Pero algo tiene que Tiene que activarse Y algo tiene que pasar En el plantel Porque no se están comunicando Hay poca Hay mucha Jugada individual Entre ellos Coelho Va arriba Pero para qué O sea De verdad que falta Mucha comunicación Y que se junten Así que yo le voy a pedir Por favor al plantel de Curicó Que se ponga las pilas Y que podemos salir de esto Sí Está todo para hacerlo Pero están los jugadores Que se concentran y todo Y lo otro que quiero decir Ojo con la cancha Ayer se caían los jugadores Se caían los guardalíneas Por la cancha Y por el estado que estaba El año pasado Tuvimos problemas con la cancha Se supone que estaban solucionados Y ahora no sé qué está ocurriendo Y no podemos jugar En una cancha Tan mala como la que se mostró Ayer en el estadio La Granja Así que me he llamado También al municipio Que se pongan las pilas Porque no podemos tener Ese nivel de cancha En la primera división Bien Momento a hablar Del triunfazo De O'Higgins De Rancagua Con uno menos Entró el Tucu Hernández Cambió todo Menos mal Nos seleccionó Porque se vio fea Se jugaba Fernando González Fernando González Fernando González Y Si no fue importante En un momento muy difícil Tomás Sí bueno Estamos muy contentos De volver a los abrazos En Rancagua Habíamos pasado siete fechas Sin ganar Todo febrero Todo marzo Sin conocer de victoria Así que bueno Más que contentos De quedarnos con el triunfo Sobre todo Por cómo se dio Con uno menos Pudimos aguantar el segundo tiempo En una cancha complicada Como es la de la calera Así que bueno Es bueno ver Nuevamente vestigios De lo que se dio En las primeras fechas ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Homenaje a Alexi! ¡Homenaje a Alexi! ¡Homenaje a Alexi! Había que renovarse un poco Ron Jeremy también Y a Luigi ¿Y a Luigi? ¿Cómo ahí? ¡Me entendí! ¡Me entendí! ¡Me entendí! Bueno eso También destacar obviamente El ingreso de Toco Hernández Como decías tú Gonzalo Que fue determinante Para el segundo tiempo Poder aguantar bien Manejó perfecto los tiempos Así que bueno Seguir afirmándonos en defensa Y que también Afinar un poco la puntería adelante Porque estamos ganando Muy con lo justo Pero sí Contento de todas maneras Por cómo se dio El que no debe estar contento Es el señor Evandro ¡Sandro! ¡Sandro! Primero El campeón El campeón Primero a Auxiín Decirle que ganó bien Eso Sin discusión Fue un partido De puro zombie El único humano Era Pedro Pablo Hernández Y nos ganó bien Porque nosotros Nos quedábamos con once Y con uno menos Con uno más Es una vergüenza No ganar Y la verdad Si me pregunta ¿Me siento triste? No No Me siento estafado ¡Cara de estafado! ¿Ah? Adelante No la verdad Que me siento estafado Como todos los hinchas De unión la galera En donde Tuvieron tres semanas Para encontrar La mejor forma Del equipo Pero Pero Yo nunca he visto Que tengan tres semanas De trabajo Y jugamos peor Parecíamos un circo Parecíamos un circo Parecíamos igual que el circo Los Tachuelas Que estaban en la galera Así que Así que Tenemos trescientos minutos Sin hacer un gol No lo metemos El entrenador El entrenador Así que Lamentablemente Para mí Para mí Para mí ¿Esta es la tuya? Le queda muy poco No si no cambiaron Le queda muy poco tiempo Y yo creo que hay necesidad Y yo creo que hay necesidad de un cambio Un cambio La otra La otra La otra Bien Bien Viene una gran fecha La próxima Por las pantallas de TNT Y hay un duelo Muy atractivo Que se va a jugar En el estadio Sausalito Kerlin Así es Gonzalo Acá estoy con los protagonistas Porque la próxima fecha Estará Con un importante Y relevante partido Porque Everton De Viña del Mar Recibe A Universidad De Chile De nuestro querido Tito Aguad Y yo quiero saber Qué pasa por la cabeza De Franco Tadelli ¿Cuáles son las claves Del triunfo Para ganarle a la Universidad De Chile? No susto no hay La verdad Mucho respeto Eso sí Como siempre con la U Porque son partidos peleados Son partidos bonitos Son partidos con historia Así es que Deberíamos andar bien Yo creo que Everton Paga más Como se diría en la apuesta Porque tenemos Mejor equipo Considero No sé si adelante Pero sí En general En el equilibrio total Creo que andamos mejor Que la U Jugamos mejor fútbol Y aparte Jugamos en nuestra casa Que últimamente Se ha vuelto un reducto Bastante complicado Para los rivales Creo que perdimos Un solo partido Que fue el primero Con Católica Y después Hemos ganado prácticamente todo Si no todo Por ahí puede haber un empate Pero creo que fue todo Y con la U Gracias al universo Digamos Se nos ha dado siempre Estos últimos años Yo creo que ¿Los últimos tres años? No, un poquito más Yo te diría Un poquito más De hecho por historia Creo que la U Tiene uno o dos partidos más En el historial Y en Viña Sí Tenemos paternidad Y en Viña Hace tiempo No nos ganan Dime tú Tito ¿Cuándo? A ver Yo estoy arriba De la tabla Primero Por lo tanto Soy favorito Aunque haya visita Segundo La U saca más puntos De visita Que de local Así que ten temor De lo que va a ser La U allá Con Pelegrino Y es cierto Que tenemos dos partidos Nada más Por sobre tu historia Pero eso no quiere decir nada No, es solo un dato El fútbol son momentos Y en este momento Ni tú ni yo Jugamos bien al fútbol Pero si están jugando Como equipo Están jugando Como equipo chico Entonces Nosotros sí Estamos jugando Como equipo chico Chuta ¿Cómo tiene que jugar Universidad de Chile Para ganar la Everson No es clásico Universitario No, nada Ninguna paja molina Eh Kelly Para ganarle a Everton Hay que ser certero En el arco rival Hay que atacarlos Y no dejarlos Adueñarse del partido El problema es que La U no sabe ser dueña De un partido Y ese es mi pecado Con el técnico Que no sabe ser dueña De un partido Y ese es el miedo Que tengo Ante Everton Que no lo va a atacar A ver Yo quiero saber Los resultados Pronósticos 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 A aportar un triunfo ¿No? Sí Lo que pasa Que prefiero No, yo también Tiene un triunfo Prefiero dar resultados Pero espero que ganemos Y si sea la lógica Ganaríamos Eso Ahí está El apretón de manos Se viene un partidazo Ahí El abrazo Maravilloso Se viene un partidazo Ustedes lo pueden ver Por las pantallas De TNT Sport Por supuesto Este sábado A las 17.30 En el estadio South Salid Y por todas las plataformas De TNT Sport También Vamos entonces Con Gonzalo Para el cierre De la primera A Pausa Y revisamos a la vuelta Todo el ascenso Del fútbol chileno Llegó la B Llegó la B Es el momento del ascenso Y es momento de hablar Del líder Que tiene el ascenso San Luis de Quillote Una semana Feliz Encantado Una gran fecha Que vivimos en Puerto Montt Quiero pedir disculpas Recién por la Por la aparición Que tuvimos con la Serena Pero estaba más perdido Que Fabián Manzano Marcando al Chupete Suazo En el gol En el tiro libre No sé si lo vieron Fabián Manzano Un destante en la marca Pero nada Sabes que muy feliz Por el tema de Chupete Lo de Chupete Suazo Para mí es impresionante Porque he tenido la posibilidad Este año De estar en todos los estadios En donde ha jugado San Luis Y en todos los estadios Ha sido recibido Como un ídolo De hecho los hinchas De Puerto Montt Pese a que perdieron Se quedaron largos minutos Con Chupete Firmando autógrafos Sacando fotos Porque realmente Es parte de la historia Del fútbol chileno Y hoy día está haciendo historia Con San Luis De Quillota Está puntero Y a la próxima fecha Vamos por Recoleta Recoleta creo que se llama El rival que tenemos Oiga pero La ilusión Es para Pensar en pelear En la censo Vamos ilusionándonos De a poquito Yo le había dicho Habíamos tenido Cinco temporadas Para el olvido Ahora ya estamos Más o menos A unos 25 puntos De Magallanes Ya estamos Por pillarlo Porque como Magallanes No suma nada En primera Nosotros lo vamos a pillar Pero en realidad De a poquito Muy calmado La gente se empieza A ilusionar de a poco Porque hay mística Que creo que es algo Que le faltaba a este plantel Hace muchos años Y esta mística Se la está dando Precisamente Humberto Andrés Suazo Contigo Contigo Chupete Exacto Vamos Chupete Nada de erótico Lo que está pasando Con Puerto Montt Que se hunde En el fondo De la tabla Muchísimos años Ya sin ser un equipo Erótico Así que yo creo Que ya debería Oficialmente Quitarme ese apodo Encima Porque este equipo La verdad Es que no calienta A nadie No calienta A nadie La tarjeta Sábado 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 en la mañana Generalmente Sábado en la mañana Son mi momento En la semana O sea Me pongo a tomar un café Me pongo Con inglés Algo bonito La quinta división De Inglaterra Está muy buena Pero Llegó el momento De me poner a Deportes Portobón Al mediodía Con la ilusión Siempre Obviamente De Me arruiné El fin de semana Jugó muy temprano Portobón El sábado Tenía la ilusión De verdad Que pudiéramos Hacerle partidos Al Viz Pero la verdad Es que Portobón En estas 2-3 semanas Desde que le ganó A Recoleta No cambió nada El equipo No mejoró Nada O sea Es una cuestión Que el equipo Sigue jugando A pelotazos Sigue jugando A pelotazos Tienen muchísimo Talento En el medio campo Pero siguen saltando En el medio campo Y adelante No tienes ningún Delantero de referencia Para que puedas Aguantar la pelota Con los pelotazos Nada Entonces la verdad Es que Aquí a esta altura Si la U de Conce No gana el partido pendiente Probablemente ya tenga Que estar Seguimos probando Un terno negro Para el último capítulo Del año Y esta La tarjeta La tarjeta Bueno Aprovechemos de hablar De la U de Conce Son de la fe 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 Me van a echar de menos Y Por lo menos ganó Digamos que Le ganó a Nechea Lo bueno Lo bueno es que Le ganamos a Iberia En Copa Chile Hicimos todo un cambio En el equipo A mi me encanta Lo que está pasando Con Ramírez Todos los Ramírez Son buenos Vendo huevos 17 años Que entra Y entra con una pachorra Sintiendo la camiseta Besando el escudo Y eso es lo que nosotros queremos En los jugadores De la U de Conce En este partido igual O sea Si entra el pelado Desde el principio Siempre nos va a ir bien Hacemos hartos goles Y por suerte Se nos dio Más sufriendo De lo que deberíamos Porque todavía Falta un poco Que conviertan los goles Como el que debiera Se estaban perdiendo Muchos goles Lo bueno que El Lame Ya está metiendo Aprendió a ir un poco más El Lame Pero lo mejor de todo Fue en el segundo tiempo Cuando sale el pelado Y entra el chico Y ya ahí obviamente Vamos a ganar El chico Molina El chico Molina El chico Molina El chico Molina Ordinario Ordinario Y creo que José Mera Citación al tribunal Es para más de una fecha Más de una fecha Más de una fecha ¿Con qué? Barrechea Carlitos Colillán Que metió unos triunfos Al comienzo Y ahora Está en una posición Complicada La verdad que está difícil La situación para Barrechea Es difícil porque Empezamos como dices tú Muy bien Empezamos ganando Frente de rivales Importantes Y hoy en día Estamos Decayendo Entonces Es difícil Es difícil Aguanta 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 Visibol Oye no pero Más encima perder con la U de Conce Contra el Chile No es nada agradable Y más encima nosotros Íbamos con un empate Que hizo Peralta Sobre los 90 minutos Terrible Legal De verdad que fue Fue un 2-1 inesperado Para nosotros Era importante sumar Ese puntito Porque Teníamos que Saber sumar Como todos los que estamos acá Entonces bueno Finalmente ahora El resultado nos acompañó Y esperamos que el siguiente partido Ante estos vagatas Podamos tener estos tres puntos En casa Aguanta Van Echa La Serena Tenía una oportunidad De oro Que la desperdició En el norte grande Del país Mauricio Si Fue triste la presentación No jugamos Un buen partido Pero así y todo Así y todo Tuvimos para haber ganado O sea En el segundo tiempo Como lo dije recién Ni Lucho Marín Aún se explica El gol anulado Que hicimos Cuando íbamos Uno a uno Íbamos uno a uno Era el dos a uno Eran los tres puntos Que nos hubieran permitido Seguir en la punta del torneo Y lamentablemente Los dos partidos Que hemos perdido Gonzalo De visita Uno con Temuco Y ahora con San Marco Los cuatro goles Los cuatro goles que nos han hecho Han sido De pelotas Detenidas Entonces lo cual Marca Si queremos Estar luchando Para grandes cosas Tenemos que estar Concentrados En los 98 minutos Que Está durando un partido En este momento Y no puede ser De que nos estén Ahora anotando En el minuto 95 Así que Concentración Ante todo Y esperemos Este sábado Todavía En un estadio Que no está definido Que él va a hacer Podamos derrotar A Puertomón Y así Acercarnos al líder San Luis Tiene un paso Para San Marco Maravillo Maravillo Un jogo bonito Nuevamente Permiso Eh 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 Pas de poquita Paso San Marco Oiga Auro ¿Qué pasión? Pas de poquita El mismo Hola Le puso la mano Se vio la mano De Arrué esta vez ¿Tres uno? ¿Quién pasión? ¿Quién pasión este? ¿Será medio? Tres uno compadre ¿Quién pasión este? ¿Quién pasión este? ¿Quién pasión este? Después del bálsamo Que tuvimos con Copa de Chile Al gran equipo Trasandino de Socoroma Equipo ariqueño Grande el DT Jaime Coranza Un saludo Un abrazo Volvimos a la cancha Ganamos de local nuevamente Bajamos nuevamente A uno de los punteros Así que Esperemos que Con todo el ánimo La actitud De los jugadores Lo podamos representar nuevamente Este fin de semana En Temuco Vamos a tratar de estar ahí Lo malo es que le gana Los grupos ¿Se puede sacar otra vez el pito? ¡Esto! ¡Qué corto! Por supuesto Es una ocasión Que merita sacar un pito Entonces vamos a San Marco La próxima semana Ganamos en Temuco Ahí vamos a estar Aguanten Me piden acá Quiero lo baile Rangers 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 baila Rangers baila Rangers baila Rangers es muy serio Hablemos de Rangers Que consiguió Un triunfazo Un triunfazo Gonzalo Primero que todo Buenas noches Gracias muchachos No, no Tranquilo Por favor Me dejan hablar Que realmente quiero decir mis cosas Bueno muchachos Realmente Rangers Me llamaron loco Contra Serena Estaba encontrando el juego Me llaman loco Sí, me llaman loco Pero mira Bueno muchachos Se ganó La dupla Y Lionel Altamirano Que anda encendido Se han ganado Cuatro partidos al hilo Que eso ha sido complicado El último año La última vez que se ganaron Cuatro al hilo Fueron el año 2000 El año 2000 Se ganó al minuto 90 En una cancha terrible Más de 7000 personas Más de 500 Y charranguerinos Un día domingo Y bueno La felicidad está Pero espérate Todos llaman Y quiero llamar también Que hoy día salió Por favor la música Por favor muchachos Hoy día un periódico digital Llamó a la revolución Muchachos por favor Hoy día un periódico digital Llamó a la revolución Que este equipo revolucionó Después de 20 años Pero Dacho Yoganori Su cuerpo técnico Sabe que hay que tomarlo Con mesura Con calma Porque no hemos ganado nada No hemos ganado nada Y Ranger Tiene que seguir paso a paso El día sábado Vamos contra San Felipe Y bueno Ranger tiene que empezar Volver Volver a donde Tiene que volver a pertenecer Y un salió a todos los regineros Al área de marketing De Ranger A la banda Al anteojo Y como dice Y como dice Un gran amigo Y como dice Y como dice Tim Flaco Y un gran amigo Pelón Todo Todo se resuelve El único El único problema En este lío Que puede resolver Es Lionel Altaminano Que hoy día es el goleador Del campeonato Así que muchachos Hoy día Estoy feliz Así que vamos Ranger todavía Bien Lo noto muy desanimado Cristobal Felicidad Felicidad Ante la felicidad De Ranger Yo tengo que decir Amarilla Para José Mera Por fin Riendo Acajá Limpia Ya Ante la felicidad De Ranger Yo no estoy triste Yo estoy enojado Porque no puedo entender Que teniendo un gran entrenador Como Ponce La dirigencia Había apostado Por un experimento El cual Durante 8 fechas No ha mostrado Ningún juego Wander Desde local Todos los equipos Se nos meten atrás Y cuando tiene que hacer Cambios importantes El equipo no responde Por ejemplo No puedo entender Que Plaza Ha entrado desde la banca Plaza fue elegido Hace poco Por José Llull Que era el jugador Con más proyección Del fútbol chileno Y este es la banca Nosotros los Wanderinos Tampoco podemos entender Que Sánchez Dijera hoy día Que lo va a seguir Hasta el final del campeonato Y hayan contratado Sibiero Para que lo ayude De una vez por todas A ambientarse Al fútbol chileno Entonces eso Yo no entiendo Y hoy a todos los caturros Más de 7000 personas Frustrados Ante este Muy mal entrenador Muy malo No tiene ideas Y con un plantel Y con un plantel mucho mejor Que el del año pasado Así que ¿Qué te puedo decir? Sí, está enojado El hincha de De Sandeo Wander Triunfo de Antofagasta Que pasito a pasito Se va metiendo arriba Suave, suavecito ¿Ah? Suave, suavecito ¿Y el estadio? El estadio Bueno, ahí está el estadio Lo importante es que Bueno, fue un partido Súper difícil Frente a un rival Como Santa Cruz Que puso Que puso Todo, todo, todo Su campo A favor nuestro Obviamente Lo que sí Armijo Le falta Como cerrar Los partidos Yo siento que ¿Qué es el maldito? ¿Míster T? Estoy mirando ahí Estoy en la Esta es mi cámara Sí ¿Míster T? El Big Show Es importante Tratar de plasmar Un poquito más El juego En conjunto Tenemos Algunos Algunas ambigüedades Entonces La idea es Tratar de meter más goles Frente a un gran rival Insisto Pero lo bueno Es que vimos El primer Se va metiendo arriba Sí, sí, sí Dimos el primer golpe Igual que Chiquito Escalante Entonces Eso es importante Así que Un abrazo Para los hinchas Antofagastinos Seguimos Y nos vemos El sábado Ahí en Valleche Venja Sí, Gonzalo Buenas noches Un partido difícil Bien parejo Tuve una concentración Al minuto 3 Que fue el 1-0 Que fue el resultado Del partido Pero más que nada Un tirón de oreja También al cuerpo arbitral Se comen un gol Tremendo Un gol habilidadísimo Casi 3 metros El empate en el final El empate en el final Pero bueno Hoy día nos toca a nosotros Sabemos que en la B no hay bar El arbitraje En la B no hay bar Que no lo vemos Con torturios de la B No van al bar Pero más que nada Es reflexionar Lo que nosotros estamos haciendo Gonzalo Parzuca Yo creo que en el momento Hay que hacer cambio Estamos ahí Pero hoy día Estamos medio nerviosos Hay que la oportunidad Al vano y Zika Los mejores días del campeonato El año pasado Y hoy día no tiene minutos Y Alonso Rodríguez Hay que darle empuje Ese medio campo Porque ahora viene el domingo Un entretenido partido Con Cobreloa Que hoy día Es una realidad muy entretenida Y más que nada Invitar a la gente Que el domingo A las 12.30 En el Joaquín Muñoz García Estén presentes Y junto a la familia Una foto con mi hijo Que me dijo Que quería salir en la tele Y acá dijo Aquí está En la tele Mira Aquí acompañándome Así que Invitamos a la familia comunista Que esté en el estadio Con la cual Constante del fútbol Que triunfe el deporte Y el resultado Será el mejor Y la hinchada Vuelva al estadio Muy buen mensaje San Felipe Rafa León ¿Qué está pasando Por esa cabeza? ¿Qué pasa Por esa cabeza? Bueno Estamos pasando Por una etapa Donde está recuperándose Lentamente El equipo Pero están 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 Cegándose Los resultados Llegando ya Con un goleador Es pesado No, yo que lo alejamos Del contertulio de Rangel Para que no se Le dimos en el gusto No, o sea Hay que echarlo Hay que echarlo No, no Ustedes estaban quejando mucho Así que lo cambiamos De lado Ya Bueno Con San Felipe Bueno Unión San Felipe Lentamente está Retornando a su A su juego Quiero felicitar Porque la cancha Estaba en muy buen estado Muy buen estado La cancha Y eso da A entender De que ha habido Una preocupación Por parte del municipio Pero a la vez El reclamo máximo De los hinchas De Unión San Felipe Es que todavía No se comienzan Los arreglos En las galerías En las galerías Y para ello Sería súper importante Que comenzáramos ya Rápidamente Porque Unión San Felipe Tiene que estar En los primeros lugares Y peleando Por ascender nuevamente Como lo hace Todos los años Muy bien José Pablo Monreal José Pablo Monreal Y vamos Tenemos la papa Tenemos la papa Vamos a ir Vamos a ir a jugar A Talca Y en Talca Vamos de visita A Talca Una papa Una papa Así que Por allá Nos vamos a ir Pepe Escopeta Pepe, perdón Una pinta De paso Por el Caribe Le vamos a dar el paso A Jorge Que está muy contento Me imagino Porque es un momento Muy diferente El que está viviendo ahora Temuco ¿Cómo le va Jorge? Hola Gonzalo Muy buena noche Saludos a todos Los profesores En San Teco Acá con frío En Guamacu Así que Con el calor humano Ahí uno se calienta un poquito Recordar Pequeño En forma breve Que hoy día Se cumple el quinto aniversario Que Temuco Debuta Internacionalmente Jugando En la Copa Submaricana Contra estudiantes de Mérida Con un pate a uno Allá de visita Con un gol de Alfredo Ávarez Así que Esperamos nuevamente Esperamos nuevamente Estar En esas competiciones Pasito a pasito Y un también Ya que estamos hablando De estadística Quiero recordarle a mi amigo Le ganamos Le ganamos un tiempo Después del segundo tiempo Pudimos mejorar Empatar Y después resistir Los últimos minutos Porque en definitiva Igual el desgaste Es importante Pero un gran saludo A los jugadores Que hicieron un gran esfuerzo Un buen empate Un buen resultado Y esperamos que la gente Nos acompañe este domingo Dos y media Contra Rica Para reforzar el empate Que se sacó en San Felipe Y poder ganar Esos tres puntos Súper importantes Para mantenernos Calladitos Nadie nos da como Nadie nos da como Un hombre Nos da como un favorito Y eso es mucho mejor Así que nosotros Paso a paso Calmados Esos tres puntos Son importantes Vamos este domingo Bien Bien Momento de hablar De Cobrelova Carlitos Gómez ¿Cómo está Gonzalo? Contento Contento al fin Un triunfo Lo que le pedíamos A Astorga Que no solo Que no busque El empate Visita Que salga a trabajar Con todo Y ahora tenemos jugadores Tenemos un buen plantel Así que excelente Hubo dos penales Incluso que no nos cobraron Podría haber sido Más amplio el marcador Siempre nos ha costado Con morning de visita Así que felicitaciones Ahí sí Eso es lo que queremos Cobrelova La entrega Y tenemos súper buenos jugadores En la parte ofensiva Así que por favor Y ahora Nos salgamos a Calama A ganar 1-0 Si metemos el 1-0 Metemos al segundo El tercero O sea lo mismo Queremos ganar Y con todo ofensivo arriba Así que eso Y dos cosas Felicitaciones a la hincha De Cobrelova Que de verdad En todos los partidos de visita Llenamos todos los cupos Que nos dan Así que si quieren ganar plata Cabro Amplíennos el cupo nomás Así que lo llenamos En serio Así que espectacular La hincha de Cobrelova Felicitaciones Y lo otro A los dirigentes Paren el circo La chacota que tienen Y los jugadores de Cobrelova Jueguen compadre Tenemos buen plantel Cobrelova siempre ha tenido En estos últimos 20 años Pésimos dirigentes Así que no culpen a los dirigentes En esta pasada Jugadores Concéntrense en lo suyo Todos los hinchas Los vamos a apoyar compadre Juntamos a subir a la A Con esto Y los dirigentes Para la casa compadre Que ordenen Que ordenen El chiquero que tienen Porque están en un club profesional Y hagan bien las cosas Lo mínimo que hagan bien las cosas Así que Al hincha excelente Y los jugadores Vamos con todo Cobrelova Compadre Así jugando De visite local Con todo arriba atacando Momento de Santiago Borring Fue un partido complicado Lamentablemente Cobrelova se puso temprano En ventaja Un penal ahí Que viene caña Mal Mal en ambas jugadas Quedamos 2-0 bajo Con un jugador más No pudimos llegar al empate El arquero Un cabro chico Que tenía atajado en Cobrelova Espectacular Le salvó el resultado Y lamentablemente No pudimos sumar No estancamos Ahí en la tabla de posiciones Si bien no había ido Súper bien con San Antonio Habíamos pasado de ronda A propósito Lo pasamos re bien Ahí en Cartagena Un saludo a toda la gente Comimos súper rico Nada que decir Pero lamentablemente Perdimos con Cobrelova Que era el partido importante Nos sumamos Y nos estancamos Ahí en la tabla de posiciones De Gonzalito Momento de hablar De Recoleta Mauricio Buenas noches Gonzalo Un Recoleta Donde Buena Puma Oficialmente Esperamos Que Se recupere esta semana No ha ganado Más de un mes Y el Recoletano Y la Recoletana Están muy afectados Por el rendimiento del equipo Ya está Mal Anímicamente Donde El cuadro de Recoletano No ha ganado En esta Última fecha Y esperamos que Se pueda revertir Contra San Luis de Quillota Este mal Comienzo de campeonato Espero Echar al Espero que el entrenador Entienda Y que se vaya luego Porque en Recoleta Nadie lo quiere Y así Milenco El avión Partió así Como Todo el campeonato Arriba Puntero Tres seguidos Ya estamos en una turbulencia Nos metimos Cinco Empates Seguidos Cuatro empates Y una derrota Entonces estamos Estancados en esa zona Medio de la tabla Luchando por intentar Llegar más arriba Sin embargo Hay cosas que han dejado De funcionar el equipo de Ponce El mediocampo No ha estado fino Arriba ha costado un poco Entonces Es cosa de tiempo Hay que darle más tiempo A Ponce Para que se vaya afinando Este equipo Y poder seguir luchando arriba En esos puestos Que a principios de campeonato Nos daban casi La copa prácticamente Así que hay que seguir luchando Y poner Porque este domingo Ahora con Santiago Morning Va a ser un partido importante Para recuperar la confianza Que necesita este equipo Para poder seguir luchando Bien Nos vamos a la zona mixta Porque ahí está Kerly ¿Dónde está Kerly? Así es Gonzalo Acá estoy Pero para agradecer A La Fuente Reina Por nuestro exquisito Patrim de hoy Y de todas las semanas Síganlos en Instagram Como Arroba La Fuente Reina Y visítenlos En la esquina De Echeñique Con Carlos Osandón En pleno corazón De La Reina Son realmente exquisitos Buenísimo ¿No chiquillos? Increíble En La Fuente Reina Arroba La Fuente Reina En Instagram Para que vaya a seguirlos Y bueno Además Les quiero decir Que estén muy atentos En la semana Nuestras redes sociales Arroba Chubo de Goles Porque vamos a estar Junto a Chatito El piratita Que está por acá Junto al tremendo Jugadorazo De Coquimbo Unido Joe Abrigo A las 20-30 horas Este jueves Para que no se lo pierdan Vamos a estar ahí Junto a Chatito Y Joe Abrigo Hablando de todo el presente De Coquimbo Y de la carrera De este jugador Así que No se lo pierdan Los espero Me despido por acá Gente en el retorno El show de goles Nos reencontramos El próximo martes A las 9 de la noche Chau, chau, chau Chau, chau Aguante la banda Señores Vamos a la cancha Con el bombo y trompeta Que aquí la fiesta Va a empezar La ciudad llega a sus calles Con el micro y los metros Nos vamos a empezar